El Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla El Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla Nuestro Cuerpo Tiene Una Inteligencia Increíble, Sorprendente Y Uno Lo Ve Como De Un Espermatozoide Y Un Óvulo Se Unen Y Empiezan A Desarrollar Cabello, Ojos, Nariz, Boca Esa Inteligencia Que Hay En Cada Célula Nosotros Tenemos Que Conectar Nuevamente Con Esa Fuerza Interior Que Nos Lleva A Sanar Sanar Y Esa Palabrita A Muchas Personas En Este Momento La Tienen En Su Cabeza Y Dicen Cómo Hacerlo Si La Mente Fue Capaz De Crear Una Enfermedad En El Cuerpo Pues También Es Capaz De Curarla Y Eso Es Muy Importante Entender Que La Enfermedad Para Nada Debe De Estar En Nuestra Vida Nosotros No Tenemos Por Que Estar Enfermos Nosotros Podemos Llegar Perfectamente A La Vejez Saludablemente Es decir, La Gente Ya Se Está Programando Para Que Llegue A La Vejez Con Osteoporosis Para Que Llegue A Esa Tercera Edad Con Alzheimer No, Tú Puedes Llegar Obviamente Con Un Deterioro En Ciertas Velocidad Para Desplazarte En Fin Agilidad Pero También De Una Forma Consciente Y Morir Bien El Cuerpo Es Perfecto El Cuerpo Es Absolutamente Sabio Y El Cuerpo Habla Todo El Tiempo Así Que Cuando Tenemos Una Dolencia Una Enfermedad Algo Que No Nos Hace Sentir Bien Es Porque Tenemos Una Creencia Por Allá Arraigada Algún Problema, Algún Trauma ¿Qué Es Lo Que Pasa? ¿Por Qué Nos Enfermamos? Nos Enfermamos Porque Nosotros Necesitamos Estar Alineados Desde Nuestra Parte Espiritual Desde Esa Chispa Divina De Cada Uno De Nosotros Hay Una Luz Hay Una Fuerza Que Tiene El Potencial De Crear Cuando Nosotros Creamos Pensamientos Sentimientos Y Acciones Negativas Nos Enfermamos Por Eso Es Tan Importante Tratar Al Ser Humano De Manera Integral La Ciencia En Su Afán De Descubrir El Origen De Las Enfermedades Se Fue Metiendo En La Célula En El Microscopio Fue Mirando Allá Las Bacterias Los Virus Las Moleculas Y Eso Es Importante Pero Se Perdió La Visión Total De La Vida En Su Conjunto Incluso Del Ser Humano Su Relación Con La Naturaleza Su Relación Con La Naturaleza Y Con El Universo Por Eso Hay Que Restaurar El Orden Volver Al Alma Para Encontrar La Verdad Y Desde Allí Sanar Sanar Vicente Pero A veces La Gente Lo Ve Poco Fácil Porque Es De Pronto Reacio A Este Tipo De Filosofía De Vida Que Más Que Filosofía De Vida Hay Miles De Testimonios En Todo El Mundo De Personas Que Han Sanado Su Lado Emocional Que Han Sanado Aquel Suceso O Aquella Situación Que Tuvo Cuando Pequeño Que Fue Dolorosa Y Se Ha Sanado Su Cuerpo Y Lo Cuentan Y Es Algo Bellísimo ¿Cómo Hacer Para Que Una Persona Empiece Con Este Proceso Y Sepa Contundentemente Que La Enfermedad Simplemente Es Una Alarma O Simplemente Es La Manifestación De Algo Que Tienes En Tu Interior Que No Ha Sanado Si Siempre He Dicho Que La Enfermedad Es Un Amigo Es Un Maestro Que Nos Enseña A Vivir Nos Recuerda La Enfermedad No Nos Miente No Nos Engaña No Es Hipócrita La Enfermedad Nos Dice La Verdad Gústenos O No Por Eso Si Nosotros Aprendemos A Escuchar La Enseñanza Detrás De Esa Enfermedad Y Emprendemos Los Cambios Entonces Ya No Tiene Que Estar Allí Recordándonos Nada No Podemos Pensar Que El Cuerpo Solamente Es Un Instrumento Físico Para Uno Desplazarse Sino También Allí En La Sangre Están Nuestras Emociones Cómo Nos Adaptamos A Esas Situaciones Y Nuestro Cuerpo Nos Va A Decir ¿Por Qué Te Resistes? ¿Por Qué Te Dueles? Tienes Que Ser Humilde Y Ahí Es Donde Vamos Conectando Esa Parte Física Esa Parte Mental Y Emocional Con Ese Aspecto Espiritual Tan Importante En La Vida Como La Humildad Siempre Que Tú Estés Sufriendo Que Tú Estés Sufriendo Es Porque Inconscientemente Has Depositado Has Depositado Tu Felicidad En El Exterior Y Cuando Depositas Tu Felicidad En Un Ser Humano En Una Cosa Ahí Ya Perdiste Tu Felicidad Porque Ya No Depende De Ti Depende De Esa Cosa O De Esa Persona Y Si Esa Persona Es Infiel Te Maltrata Se Muere Te Critica O Pierdes Tu Fuente Placer Material Eliges Inconscientemente Sufrir Si Observan Nos Han Programado Que Amar Es Depender Que Amar Es Sacrificarte Y Dejar De Ser Lo Que Eres Por Complacer A Los Demás Buscando La Aprobación De Los Demás En Que Desperdician Miles O Millones De Seres Humanos Por El Mundo Entero Su Vida En Que Cree Que La Desperdician Buscando Por Todos Los Medios Como Impresionar A Los Demás El Aplauso Por Eso Hoy Observa Muy Bien Que En Tus Manos Está La Lección De Pensar Que Quieres Para Tu Vida Y No Depositar Tu Felicidad En Nada Del Exterior Porque La Verdadera Felicidad Y La Espiritualidad En Su Máxima Expresión Es Cuando No Le Das A Nada Ni A Nadie El Poder De Perturbarte De Estresarte Estás En El Espíritu Estás En El Amor Estás Con Dios Un Gran Abrazote Y Nunca Jamás Dejen De Soñar ¿Te Perdiste el Seminario Abundancia 2020? Ya Lo Tienes Disponible Online Para Que Te Conectes Desde Cualquier Lugar Del Mundo Aquí Te Regalamos Te Regalamos Herramientas Claves Tips Para Que Te Conectes Con La Frecuencia Correcta Y Empieces A Disfrutar De Tu Mundo De Abundancia Inscríbete En www.dianalvarez.com Y Aquí Encontrarás Cada Paso Para Acceder A Este Seminario Cualquier Enfermedad Cualquier Dolencia Física Cualquier Cosa Que Le Pase A Nuestro Cuerpo Es Precisamente Esa Señal Que Nos Está Diciendo A Ver Hay Que Despertar En Este Aspecto Y Esta Pregunta Me La Ha Hecho Muchísima Gente Me Dice Entonces Diana Si Uno Está Jugando Fútbol Y Se Esguinzo El Tobillo O Si Uno Está En Un Partido Y Se Quebró La Pierna Pues Obviamente Es Una Acción Que Estaba Haciendo En Ese Momento Y Que Tuvo Una Consecuencia Pero Entonces Yo Le Decía Porque No Todo El Mundo Se Quiebra La Rodilla O Se Quiebra El Pie Jugando Un Partido Porque Uno Si Y Porque Otros No Si Es Una Sumatoria De Factores No Es Solamente Que Entonces Todo El Que Se Fracturó Ese Pie Tenía Una Debilidad En Los Ligamentos De La Rodilla O Se Dañó El Tobillo Porque No Está Seguro En La Vida No Está Firme No Está Estable No Es Tan Lineal No Es Como Uno Más Uno Es Dos Son Miles Los Elementos Que Se Van Sumando Pero Me Haces Recordar Dos Episodios Uno Una Película Que Se Llama Conversaciones Con Dios Basado En Un Best Seller Y En La Vida De Neil Donald Walsh Como Este Hombre Iba En Su Carro Lo Chocan Y Tiene Una Fractura De La Vértebra Cervical El Médicamente El Médicamente Debería Debería De Haber Quedado Inválido Ya Es Momento Ya Es Momento De Que Cambies De Que Pares Y Reflexiones Entonces Cuando Tú Miras La Vida En Su Conjunto Te Vas Dando Cuenta Cómo Todos Vamos Creando Consciente O Inconscientemente Nuestras Experiencias Y La Otra Situación Que Dijiste Que Se Fractura Una Pierna Yo Estaba En Quinto Bachillerato Mis Padres Se Habían Separado Un Año Antes De De Ese Accidente Y Estaba Jugando Béisbol En El Colegio Y Un Compañero Me Cayó De Manera Fuerte En La Pierna Y Tuve Fractura De Tibia Y Peroné En El Tobillo Izquierdo Y Que Son Los Pies Son El Soporte La Columna Como Papá Y Mamá Esas Columnas Que Nos Sostienen En La Vida Y Yo Ya Iba A Graduarme En Un Año Sexto Y A Empezar A Ser Adulto Y A Enfrentar El Mundo Y La Vida Entonces Esa Situación Esa Ruptura Que Hubo En Mi Hogar Se Vio Reflejado Emocionalmente Y Llegó Un Tiempo Después Y Esa Situación Sale A La Superficie No Siempre Sale Al Año O A Los Seis Meses Muchas Veces Se Toman 10 20 30 Años Para Que Una Situación Emerja Y Sea Visible Para Que Nosotros La Podamos Transformar Entonces Hablamos De Que Cuando Algo Pasa En Nuestra Vida Una Enfermedad Un Accidente Una Situación De Estas Es Porque De Alguna Manera Nos Corresponde La Hemos Creado Para Aprender Algo Que Necesitamos Obligatoriamente Sí Pero No Siempre La Hemos Creado Nosotros De Manera Individualmente Entonces Yo No Creé Todas Las Posibilidades De Manera Aislado No Todos Estamos Creando La Familia La Sociedad El Mundo Tantas Mujeres Que Dicen Ay Me Encontraron Un Cáncer En Un Seno Yo No Creo Que Las Cosas Surjan De La Nada Cuando Tú Empiezas A Conocer A Esa Persona Lleva Una Vida Muchas Veces Una Vida De Sufrimiento De Dolor Muchas Personas Han Sido Abusadas Han Sido Utilizadas Maltratadas Hombres Y Mujeres Y Tarde Que Temprano Eso Se Va Materializando Mira Yo He Tenido Siempre Un Interrogante Listo Los Seres Humanos Vamos Creciendo Vamos Guardando Muchas Cosas En La Cabecita Tenemos Una Cantidad De Creencias Subconscientes Ha Habido Una Cantidad De Situaciones En La Vida Pero Un Niño Un Niño Que Se Enferma Un Niño Que A Los 6 Meses Le Diagnostican Un Cáncer Un Niño Que Cuando Está Pequeñito Hay Que Operarlo De Las Amígdalas Adenóides Y Le Tienen Que Poner Tubitos De Ventilación Bueno Y De Ahí Miles De Cosas Porque Miles De Patologías Que Pasa Ahí Me Haces Recordar Dos Historias Otra Vez Es Que Ya Son Muchos Los Pacientes Y Todo Lo Que A Mi También Me Ha Tocado Sanar Porque Uno Se Tiene Que Tomar Primero La Medicina Antes De Dársela Al Paciente Cuando Yo Estaba Pequeño Me Daba Amigdalitis Cada Mes Cada Mes Benzetacil Y Sudaba De Una Manera Era Exagerada Exagerada Un Niño Porque Tenía Que Estar Sudando De Una Forma Pero También Tenía Pesadillas Era Sonámbulo Sufría De Terrores Nocturnos Era Asmático Me Dice ¿Por Qué Un Niño Desde Tan Pequeño Todo Eso? Bueno Había Un Ambiente Familiar Difícil A Mi Alrededor No Quiero Ni Culpar Ni A Mi Papá Ni A Mi Mamá Simplemente Tengo Que Aceptar Que Nuestros Padres No Son Perfectos Que El Mundo No Es Perfecto Y Que Muchas Veces Cuando Una Madre Da Luz Que Está Haciendo La Luz Que Llega Al Mundo Que Ilumina La Oscuridad Que Hay En El Mundo Y La Oscuridad Hay En Cada Uno De Nosotros En Nuestro Egoísmo En Nuestros Conflictos En Nuestros Problemas Entonces Cuando Ese Ambiente No Ha Estado Preparado Para Realmente Atraer Personas Con Más Conciencia Con Más Salud Con Más Bienestar Por Eso Estamos Evolucionando Yo Solamente Tengo Gratitud Pero Si Tuve Que Reconocer Que Habían Muchas Situaciones Que Tenía Que Sanar Allí El Niño Está Haciendo Recordar Haciéndole Recordar A Sus Papás Y A Su Entorno Familiar Por Medio De Esa Enfermedad Que Algo Está Pasando Algo Está Pasando Y Que Tienen Que Ponerle Cuidado Recuerdo Un Niño Que Atendí Con Intolerancia A La Lactosa Había Visitado Cualquier Cantidad De Pediatras De Alergólogos En Fin Intolerancia A La Leche Un Niño Y En Esa Consulta Y En Esa Consulta Fue Muy Simpático Porque Me Lo Llevó Una Tía Que Era Enfermera Imagínate Una Enfermera Que Tiene Acceso A Todos Los Colegas Médicos En El Hospital Queriéndole Ayudar Ya Había Visitado Y En El Niño Seguía Mal En Esa Consulta Fue Muy Lindo Porque Yo Al Niño Le Di Un Helado A Propósito ¿Ya? Y Se Alivió Cuál Era El Conflicto De Ese Niño Su Papá Vivía En Estados Unidos Él Estaba Rechazando Una Situación De La Separación De Sus Padres Recuerdo Una Niña Muy Hermosa Que Desarrolló Una Leucemia Después De Un Divorcio De Sus Padres De Una Separación Como Quien Dice Su Cuerpo Su Sistema Inmune No Resistió La Energía Tan Difícil Que Hay Allí Cuando Hablábamos Ahora De Un Accidente Una Fractura De Una Ruptura De Una Explosión Cuando Hay Esas Desintegraciones De Los Hogares A Veces Es Mejor Estar Separados Que Vivir Mal No Es Que Quiero Que Me Malinterpreten Pero Eso Genera En La Energía De La Familia Una Explosión Atómica Que Afecta Incluso La Médula En Algunos Casos Entonces Cuando Hay Tantas Preocupaciones De Que Si Las Personas Dicen Si La Enfermedad Es Porque Yo Estoy Viviendo En Una En Un Lugar Donde No Hay Una Buena Energía O La Energía En El Lugar Del Trabajo Y Que Tal La Energía De Las Personas Entonces Tenemos Que Entender Que No Solamente Nos Enfermamos Por Las Cosas Que Llegan De Afuera Sino Por Las Cosas Que Hay En Nuestro Entorno En Estos Días Que Estamos Más Tiempo Sentados Es Indispensable Movernos Más Pero Movernos Inteligentemente Empezamos Pones Una De Tus Piernas Adelante Encima De La Silla Te Fijas Que La Silla No Se Vaya A Deslizar Contrae Las Abdominales Y Llevas Tu Cadera Tu Pélvis Hacia Adelante Estirando La Musculatura Flexora Cuando Completas Tus 10 Repeticiones Con El Cuello Largo Y La Espalda Derecha Haces Dorsiflexión Plantar Y Desde Ahí Escúchame Contraes El Abdomen Relajas El Hombro Haces Una Ligera Reverencia Ligera Centro Y Rotas Hacia Afuera Centro Ligera Reverencia Centro Y Roto Cuando Completas Las 10 Cambias De Lado ¿Listo? Cuello Largo Espalda Alineada Maravilloso Puedes Hacer Dos A Tres Vueltas Yo Entreno Contigo El Diario De Diana ¿Te pasa que a menudo te cruzas con personas que te hacen salir de casillas? ¿Te parecen negativas o te incomodan con el simple hecho de verlas? ¿Estarías dispuesto a reconocer que ya solo llegan a tu vida a regalarte una lección de autoconocimiento y mostrarte qué es lo que debes mejorar en ti? Reflexiones de mi libro Sácale el jugo a la vida Porque ser feliz es una decisión El Diario de Diana No 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo utilizar la mente para que sea nuestra aliada y empezar a sanar nuestro cuerpo? Los sabios desde la antigüedad y en la medicina cuerpo-mente hay siete pilares. El segundo de los pilares de la salud es el conocimiento de sí mismo. Hay que escuchar el cuerpo. ¿Qué será una fiebre? ¿Una fiebre solamente es una reacción a una infección o a una inflamación? ¿O será la manifestación de un conflicto interno? ¿Y siempre que yo tengo una fiebre me tengo que tomar un antipirético, algo para bajar la fiebre? ¿O será que yo tengo que calmar también una situación que el niño o la persona está manifestando en su interior que le genera un conflicto? Escúchenlo, atiendan, no solamente conozcan cuál es el problema. Le están haciendo bullying, se siente inseguro, tiene miedos de crecer, de tomar decisiones en la vida. Entonces, en la medida que nosotros vemos no solamente el diagnóstico o el paciente como una enfermedad, sino como un ser humano integral, vamos a poder sanar desde adentro. Y no es solamente decirle a la mente, tú estás sano y estás completamente sano y mi cuerpo es energía perfecta, que es así, sino hay que hacer trabajos y procesos que son muy dolorosos, muy difíciles, que nos da miedo ir al interior y descubrir que realmente nos falta mucho más para ser esas personas que queremos y que todos soñamos ser. Y eso no es tan fácil. Pero si uno reconoce que tiene que ir al interior y escuchar cuál es tu conflicto. Bueno, te cuento de una paciente con una enfermedad de fibromialgia. Es una enfermedad que produce un dolor desde la cabeza hasta los pies. Y lo peor es que los exámenes de laboratorio muestran todo normal. Durante 16 años consultó todo tipo de médicos. Y la verdad es que ella había sido abusada en la niñez. Y por eso se habla de una enfermedad fantasma. Quien entraba a su habitación a abusar de ella, le decía, quédate callada y no digas nada. Y ella se sentía con su cuerpo amarrado. Escucha los mensajes que te da la enfermedad. La enfermedad te dice, no hables, no grites, no te muevas. Y eso es lo que tiene que transformar la persona. Lo que sí tenemos claro es que detrás de toda patología, toda dolencia y toda enfermedad hay un mensaje. Hay un mensaje importantísimo que hay que escuchar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. A ustedes recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Para ser feliz hay que entrenarse, para ser feliz hay que liberarse de tantas cosas, perdonar, sanar el alma. Y esto es definitivamente, ese es el camino para empezar a hacerlo. La transformación y el cambio de lo que hablábamos en un programa pasado. Muchas gracias a ustedes también. Un beso. La transformación y el cambio de lo que hablábamos en un programa pasado.